diputada o congresista o representante del Distrito 12 de Michigan en la Cámara de Representantes, la congresista Rashida Tlaib dice lo siguiente, enviar policías militarizados y francotiradores para impedir que los estudiantes ejerzan sus derechos en la primera enmienda constitucional es verdaderamente repugnante. ¿Por qué mis colegas y los principales medios de comunicación están más indignados por estas protestas contra la guerra que por los más de 35 mil palestinos asesinados en Gaza? Esta es parte de su discurso. Estoy muy preocupada por la escalación de la represión en contra de los estudiantes que se manifestaron y la falta de protección del libre discurso y de reunión en los campuses universitarios en todo el país. A todos los consejos universitarios elegidos y los presidentes debe quedar muy claro o se necesita quedar muy claro que tus estudiantes tienen derechos constitucionales y estos no terminan cuando ellos son aceptados en sus universidades. Quiero dejar claro para el récord, ya ven que ustedes, que todas las participaciones de los congresistas quedan grabadas, ¿verdad? Entonces le dicen adelante. Bueno, es que en la Universidad de California y también en Ben and Arc reprimieron, hubo un enfrentamiento entre estudiantes pro israelíes y estudiantes manifestantes que se manifestan pacíficamente. Estos trataron de llegar a agredir a estos y correrlos por medio de la violencia. Para evitar que nos puedan censurar el video, pues no lo vamos a reproducir porque están muy violentas las escenas y Rashida Tlaib va y se queja justamente en su calidad de congresista de Michigan del Distrito 12 y dice esto. Ya le dicen sin objeción, adelante. Y dice lo siguiente. Le dice, speaker, como usted respondió al activismo reciente de los estudiantes y la facultad y el equipo, es esencial que no se sacrifique los principios de libertad académica. y de libertad de discurso que están en el centro de nuestros valores. De nuestros valores y de la misión educativa y de nuestras instituciones respetadas. La protesta es esencial para nuestro trabajo en movimiento y debe ser protegido y apoyamos firmemente, estamos firmemente contra el antisemitismo o contra el uso de la idea del antisemitismo. Como una excusa, como una justificación para amenazar la libertad de discurso y la crítica a la universidad y a Estados Unidos. Para ser claros, el criticismo hacia la política de Estados Unidos hacia Israel no es antisemita. Ahí está, pues, lo que dice la congresista demócrata, lo que dice la congresista demócrata Rashida Tlaib, el otro que se suma, siendo judío, porque ustedes me dirán, bueno, profe, qué chiste, si Rashida Tlaib es de origen palestino, estadounidense, de origen palestino, pues es obvio que va a estar en contra. Bueno, Bernie Sanders es judío y Bernie Sanders le responde así a Netanyahu. No, señor Netanyahu, no es antisemita o pro jamás decir que en poco más de seis meses tu gobierno extremista ha matado a 34 mil palestinos y ha herido a más de 78 mil, 70 por ciento de los cuales son mujeres y niños. No es antisemita decir que su bombardeo ha destruido más de 120 mil casas, dejando a más de un millón de personas sin hogar, casi la mitad de la población sin hogar. No es antisemita recordar que su gobierno ha destruido la infraestructura civil de Gaza, la electricidad, el agua. No es antisemita saber que su gobierno ha aniquilado el sistema de salud de Gaza, derrumbado 26 hospitales y dejando fuera de servicio y que ha estado matando a más de 400 trabajadores de la salud. No es antisemita condenar la destrucción del gobierno y de todas las 12 universidades y 56 escuelas de Gaza con cientos de daños, dejando 625 mil estudiantes sin oportunidades educativas. No manches, ahorita que Bernie Sanders dice eso, es una monstruosidad lo que hacen estas personas. Es una monstruosidad. ¿Con qué pinche cinismo? ¿Con qué pinche descaro? Estos vienen a decirte que es normal y que todavía lo tengas que aplaudir y que todavía pobre de ti si te indignas ante estos aberrantes números. Creo que ni en la Segunda Guerra Mundial se vio algo tan, tan ofensivo a la inteligencia de la humanidad, algo tan despiadado. Tienes razón Bernie Sanders. ¿Cómo va a ser antisemitismo criticarle a ese señor Netanyahu que todavía sale a decir y pobre de aquel que me critique porque es antisemita? ¿En serio? No es antisemita acordar con casi todas las organizaciones humanitarias en decir que su gobierno en violación de la ley de Estados Unidos ha bloqueado de manera irracional la ayuda humanitaria que viene para Gaza, creando condiciones en las que tantos cientos de niños enfrentan malnutrición y hambre. Ahí tienen una posición diferente a la de Joe el Sleepy Biden y miren ustedes, es también demócrata. El otro demócrata que también es crítico de Biden y de lo que está pasando con Israel en Gaza es Joaquín Castro. Joaquín Castro es congresista de Texas y él dice lo siguiente. Todos nosotros hemos visto la tragedia de Gaza. Hemos visto cómo el gobierno de Netanyahu ha utilizado armas estadounidenses para matar indiscriminadamente y provocar hambrunas. No participaré en esta carnicería. Cuando el Congreso vote hoy sobre el envío de más armas ofensivas a Israel, votaré en contra, dice Joaquín Castro. Y además agrega en este tiempo, bueno, es 20 de abril, dice más de 25 mil mujeres y niños han muerto. Imagínense, más niños y mujeres asesinadas que milicianos del jamás. Y este tipo nos viene a decir Netanyahu que está derrotando al jamás. Increíble. Dice Joaquín Castro, congresista de Texas en Estados Unidos. Se han lanzado decenas de misiles, decenas de miles de misiles y bombas contra civiles inocentes. No podemos escapar de lo que vemos ante nosotros todos los días. Netanyahu ha sido imprudente. Sus acciones no han conducido a la liberación de los rehenes restantes. Ha ignorado a sus familias. Ha ignorado al presidente de Estados Unidos. Ha ignorado a su propia gente. No deberíamos enviar armas ofensivas a Israel en este momento. Y bueno, le dice la periodista de origen libanés, Sara, gracias. Otro congresista demócrata que también levanta la voz en contra de Biden y en contra de Netanyahu es el republicano, perdón, el representante Juan Busi III que dice lo siguiente, los manifestantes pacíficos de la Universidad de Austin en Texas se enfrentan a policías con equipo antidisturbios y arrestos masivos. Esta respuesta del gobierno y del administrador de la Universidad de Texas y del gobernador Abbot ha grabado peligrosamente la situación. El derecho a la libertad de expresión y de protesta no termina porque no estás de acuerdo con lo que se dice a Jana Presley vayan tomando vayan contando la cantidad o sea, no son un puñito es una gran cantidad de personas gran cantidad de congresistas demócratas que han estado criticando a Israel criticando a Netanyahu y particularmente criticando a Joe Biden y a los gobernantes locales que han permitido que sus policías agredan a los manifestantes que lo único que piden es déjale de enviar armas a Israel y que esto acabe con el genocidio en Gaza. Ayanna Presley congresista demócrata también dice esto la represión policial a nivel nacional contra manifestantes estudiantiles pacíficos es una violación inaceptable de la libertad de expresión los estudiantes nos piden que salvemos vidas en Gaza con 35 mil palestinos asesinados rehenes todavía en poder de jamás y millones enfrentando el hambre necesitamos un alto el fuego ahora eso dice la congresista Ayanna Presley la congresista Ilan Omar también se suma a los otros congresistas demócratas que he citado previamente y le responde a Ryan Green que escribe después de días en que Biden condenó repetidamente las protestas universitarias como antisemitas manifestantes pro israelíes ahora atacaron violentamente un campamento de la UCLA Universidad de California Campus Los Ángeles pidiendo una segunda NACVA fíjense nada más la NACVA es la catástrofe y dice se advirtió a Biden que su retórica cada vez más hostil alimenta este tipo de violencia y bueno contesta la congresista demócrata Ilan Omar esto da miedo y rezo para que se ponga fin a la violencia y es que miren ni siquiera los profesores se han salvado o sea también han detenido y golpeado y sangrado a profesores incluso